I try to go, cause I'm feeling so good I try to go I try to go I try to go I try to go Ande perro, vete, 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 vete No, le dejé una bala Le dejé una bala Andale, hijo de tu madre Que me pensé que si lo deleteaba, wey, le dejé un beso Hay alguien aquí arriba, wey Con esta lengi si puedo reventar Juan, me da mucho gusto que después el contenido Todo suma, wey Como que no son muchas, wey Son mas que suficientes, baby Mi kill El tunas loco Aleks al tunas Metsubea La gente que la RP no pega, wey Siento que antes si pegaba y ahorita ya no pega nada, wey Dejame checo de arriba Tengo la Wolfram que ahorita me vendió Pero vendidísimo, cabrón No 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 De repente te agarre Corriendo en la montaña Porque el vato De las batas Te estaba esperando Porque te leyó el movimiento Porque te confiaste Y ya sabes señores Donde entra la confianza Entrala La muerte señores En efecto papi ¿Qué hiciste? De acá abajo Ay Cerca Me escuché la cosa Había dicho que la cerró wey Si no lo hubiera matado más rápido Lo puede ver hasta que acotado Error wey Hacete para allá wey ¿Cómo se te ocurre wey? ¿Nervirte ganar o no? ¿Qué mierda de mí? ¡Casi me mató seco! ¿idge even me mató? ¿Con qué me disparó wey? No se que arma era wey, pero me partio la madre, y es lo que yo le sorprendia a él Lo ponia No, por los demás cosmitas Ay, la parte de los helicópteros Acabamos de ver al enemigo Lo esperamos, decimos, ¡PAL AMIGUITO! ¿Qué paso, mi Remy? ¿Qué paso, wey? Tarjeta roja, wey, por stream snipers Tarjeta roja, Remy Pero me faltan 500 para poder comprarme también un nuevo abrigo Así me quedaría muy bien Es un bounty Así que no estoy bien ¡Oh! ¡Lol! ¿Qué? Has flipado, eh Acabo de ver un vato ahí No sé si alcanzaron a ver ustedes Hay un vato campeando, ¿me? ¿Me mataron, wey? Tírame, 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 ja, ja, ja Ahora le traigo el escudo, perra Creían que no servía de nada Pero también sirve el escudo, wey, que no te maten por atrás Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh ¡No! ¡Messiah Chauvin! ¡Tírale al otro, wey! ¡No! ¡Pinche chismoso, wey! ¿Por qué vienes por mí, perro? Es el mismo chaquetas, wey, que había matado, wey Vamos a correr, wey ¡No! ¡Ese es mamón, wey! ¡Está abajo! ¡Gas es movin' in! ¡New safe zone located! ¡Hijo de la mañana, muere! ¡Ay, wey! Afronté yo en la silla, ¿vieron? Eso también es importante, señores Si ustedes se mueven en la silla, wey O sea, que si juegan en 4D, así como yo, wey Papi, el movimiento es más sensual, wey El enemigo se queda atónito, wey En shock Así que es altamente recomendado, wey Que ustedes repliquen esta técnica Mejor conocida como la de Me asusto Pero no me asusto, es parte de la técnica Y listo, papi, me va a ayudar, wey Hombre, si hay una recopilación de todas las veces que me cago yo Oh, Lilo, eh Parece que estoy arriba uno Ah, parece que estoy en este piso Oh, otro de este lado Hit Y Ordó Otraра Los brazos Los brazos ptó Vamos a ver si lo nalpearon Esa es la guerra Nooo minches perros despues de que te salvo wey no me matas amigo esta el otro perro wey nooo wey me hicieron un sandwich que mala suerte hola bestia wey se van a tirar de todos lados tengo prisa wey llevamos 19 kilos ahora de donde pertenemos tener cuidado que aqui en la escalera pueda haber alguien tranquilamente mientras hola bestia solo 10 remain estes casi listos hay alguien en la escalera wey no 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 Esa es la 5 que va, ponlo por aquí. Es que me da muy bueno, ¿verdad? Perdimos la emisión. No menos. Papá. Papá. Uy, ay. Uy, ay. Uy, ay. El otro tiene el trabajo de mí, güey. Lo escuché. Lo escuché, señores. Tengo más que ahora. No hay pedo. Voy a tanqueársela. Por ahí lo estoy viendo. Adiós. Y así nada más. Saca la whip con 22. Papá. Paciencia, señores. Paciencia. Suave. 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 Suave.